¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol de Neubels de Arsenal! ¡Golazo de Arsenal, señoras y señores! ¡Golazo de Arsenal! ¡Golazo de Luciano Leguizamón! ¡La clavó el 10 en el ángulo! ¡Neubels 0 lo sufre! ¡Cómo lo sufre! ¡Qué golazo que hizo Luciano Leguizamón! ¡Lo gana Arsenal! ¡1 a 0 en Rosario! Arquero absolutamente tapado. Y Leguizamón, que la pone en el ángulo. Estaba parado en el medio. Le podía pegar Cafa con perfil izquierdo. O Leguizamón con perfil derecho. Magnífica ejecución. Desde una posición inmejorable. Mérito absoluto del delantero. Atención, que viene para el Mirón. Otra vez Leguizamón, que está habilitado por el medio. Viene Óvalo. Por atrás aparece Ortiz. Viene la pelota para Óvalo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! ¡Gol de Arsenal! Óvalo, el goleador, junto a Leguizamón. Muy efectivo el equipo de Gustavo Alfaro. Se durmieron en la defensa de Neubels y apareció Óvalo. La cuotita del gol del cordobés. Señoras y señores, en 30 minutos Neubels, cero. Arsenal, dos. Óvalo. El pelotazo duerme Sichero saliendo por el otro costado. Permite que Leguizamón solito pueda acomodarla. Y después Óvalo anticipando al mismo Sichero para clavar el dos a cero. Una distracción tremenda del venezolano Neubels. Sintió muchísimo el gol de tiro libre de Leguizamón. Y ahora Arsenal en cuatro minutos lo pasa a ganar.